Los enemas de café son enemas que se usan por el recto y que tienen café, tienen una dosis de café. Los enemas de café se empezaron a usar hace más o menos 150 años en Tailandia porque pensaban que tenía actividad anti-oncológica, o sea, en contra de los tumores, de los cánceres. Y el mundo occidental lo trajo el Dr. Gerson en 1925. El problema es que no han demostrado que sirvan para mejorar el cáncer. Steve Jobs es una prueba de eso. El usó los enemas para su cáncer y salió perdiendo. No tienen actividad oncológica y pueden tener una actividad nociva para el cólon. Pueden terminar con una colitis tóxica dependiendo de los enemas. Para más tips, sigan a GastroCol.